Aunque hace meses está lista la acusación contra el magistrado Jorge Pretelt en la Cámara de Representantes, a esta no se le ha dado curso por los recursos de los abogados del magistrado que quieren descalificar a una congresista. Andrea Díaz. Carolina Angélica Lozano le dio sus claves de Twitter al CTI para que allí Pretelt pudiera buscar los mensajes en los que según él lo habría prejuzgado, pero los abogados no creen y piden un trámite que puede tardar años. Aunque hace dos meses el representante Julián Bedoya presentó la acusación en contra del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt por el delito de concusión por presuntamente haber pedido dinero a cambio de favorecer una tutela de Fidu Petrol. Como autor penalmente responsable. La plenaria de la Comisión de Acusación no la ha empezado a discutir por cuenta de una recusación que desde marzo no ha sido resuelta. En ningún sentido me refería al contenido del proceso ni a las opiniones del magistrado. Según Pretelt, Lozano no debe conocer la acusación porque lo prejuzgó en su Twitter, además porque su orientación sexual incidiría, pues el magistrado ha discutido sobre los derechos de parejas homosexuales en la Corte Constitucional. Siempre ha hablado de la Comisión de Acusaciones pedagógicamente, explicando cómo funciona el procedimiento y por qué yo sostengo que no funciona. Para sustentar la recusación, la defensa de Pretelt pidió que la Fiscalía realizara un peritaje a la cuenta de Twitter de la congresista. El CTI entró con clave, miró, expulcó, revisó, imprimió, la Procuraduría verificó todo y desde junio los colegas han podido revisar el dictamen pericial. Pero desde esa fecha los congresistas no han votado la recusación y algunos han sugerido que es necesario pedir permiso a la agencia de Twitter en Estados Unidos para saber si se borraron algunos trinos. Aquí no hay ningún algoritmo, no hay ninguna cosa sofisticada, cuántica, no, aquí hay un escrito que se puede leer, no tengo nada que esconder. El nuevo presidente de la Comisión, Edgar El Pote Gómez, deberá convocar la plenaria para determinar si se acusa o no a Pretelt ante la Cámara.